El que más me gusta es trabajar con la tierra, sentir la tierra, ver cómo los cultivos crecen y además la paz que hay acá, el bosque, los animales, las vacas, por ejemplo, una charlaja, los caballos que también están, es una charlaja, acá se libera el estrés. Más adelante quiero vivir en el sur y tener mi propio sustento y también, más que nada, mi sueño es ayudar a la comunidad que vive allá donde mi abuela, que la mayoría son comunidades mapuches. Bueno, la básica y la media no fue como un buen año para mí, no disfrutaba. Porque al final los compañeros tenían su hontano, igual me tomaba en cuenta pero no me sentía a gusto. ¿Qué sugerencias le podemos dar, cierto, para que pueda hacer con este producto? Yo tengo como mi vida el síndrome gónteja, que consiste en malformación cognitiva, he tenido muchas operaciones, hasta barreras de la vida. Cuando estaba en cuarto medio, no sabía que estudiaba, estaba indeciso y no sé si estudiaba como profesor o algo que fuera fácil para mí para devolverme. Porque uno siempre piensa que el miedo de grandes cosas uno no puede. Entonces dije ya voy a estudiar técnico agrícola. Voy a hablar con el director, que se llama José Villalobo. Le pregunté mi duda. Y él en simples palabras me dijo, usted puede hacer lo que puede. Si hay algo que le complica, los profesores van a tener que ayudar de otra forma. Pero de que puede, puede. Y con eso me sentí seguro. Ahora está en neutro, donde estamos. Dale partida. La puerta se le lavar de mano. Porque cómo vamos a andar más fácil el de mano que el de pino. Yo sé que no me la podía. O porque tal vez el trabajo, el técnico agrícola, podría ser pesado. Pero no. Me fui a la, a la, a la, a la, a la, a la segura y y eso. El miedo hace que todo sea, uno sea chacquia. Se ha enfocado hasta este año. Hace poco se hizo un testimonio en principio del año. Se hizo el primer almuerzo familiar, inclusivo. Y compartimos experiencias. Es muy bueno. Se ha enfocado hasta este año. Con mis compañeros, a principios del año, algunos quedaban asombrados porque, en el día como tan vulnerable, chiquititos. Pero con el tiempo me agarré confianza. Y después nos hicimos el grupo, los típicos grupos que se hacen las necesidades. Y ahora estoy con mi grupo, lesiamos. A veces, la gente, porque estamos lesiando mucho. Pero dentro de la convivencia, nos ayudamos. Entre todos igual. El envase, si el plástico no se puede botar. Pero echarlo bien con bolsa plástica. Si yo estuviera en su lugar, voy intentando. Porque uno intenta. Pero uno cree que le cuesta. Pero uno está intentando y se puede. Yo creo que es patizar. Y además, es patizarse. Saber que todos podemos. No de la misma forma, pero todos podemos. Porque lo importante está en la mente. La mente te dice, si tú puedes, puedes. Si no puedes, no puedes. Entonces, es la capacidad de la mente. Mientras esté buena la mente, se puede hacer grandes cosas. No. 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 No.